Y hoy estamos mostrando dentro del programa, ya desde el inicio, en esta media hora de armonizate de lunes a viernes, estamos mostrando uno de los estilos más antiguos del Reiki, el estilo de Jinkai Do, que es el estilo que trabaja sobre la energía que nos rodea. Constantemente hay un cambio en la energía que nos rodea. Nuestras emociones no solamente se manifiestan en nuestro interior, sino que también se manifiestan a nuestro alrededor. Por eso percibimos buena o mala onda de la gente, dado que no se circunscribe nuestro cuerpo, no se limita nuestro cuerpo a lo físico, sino que se expande más allá de lo físico. E incluso muchas veces con nuestra mente llegamos mucho más lejos de lo que suponemos. Estamos constantemente recibiendo en nuestra aura, en ese cuerpo de energía que nos rodea, estamos constantemente recibiendo influencias positivas o negativas. Y lo que hace Jinkai Do entonces es armonizar esas influencias y lograr que uno pueda aprovechar la energía de una manera diferente. En Jinkai Do se aprovecha principalmente, para trabajar con esta energía, determinados puntos. Algunos de esos puntos que están trabajando acá los chicos. No los voy a interrumpir, ¿cómo están? ¿Bien, Aníbal? ¿Bien? Los puntos que se desarrollan, que se trabajan, se llaman marmas. Los puntos marmas que se refieren a un nombre dado en los tratamientos ayurvédicos. Los tratamientos ayurvédicos que son originarios de India, dentro de todos los tratamientos, dentro de la parte, digamos, de alimentación, más allá de la parte que tiene que ver con el equilibrio a través de otras formas, energéticamente, los tratamientos sobre los marmas son los tratamientos que activan puntualmente la energía vital. Y Jinkai Do se dedica a desarrollar ese aspecto. Los puntos marma son intersecciones. Vamos a trabajar, por ejemplo, sobre los hombros aquí. Eso es ahí. Ahí va. Son intersecciones, lugares donde cruzan chakras secundarios, podríamos llamarlo, centros pequeños, desde los cuales se distribuye la energía, y líneas que transportan esta electricidad vital a todo el organismo. Lo que hace es producir un desbloqueo, lo que hace es activar al máximo la energía, y esos puntos actúan como distribuidores. Esos puntos son los puntos de estímulo más importantes que nosotros podemos encontrar en el cuerpo para lograr mejorar la vitalidad de la persona. Jinkai Do es un sistema de Reiki completamente distinto a los estilos que nosotros solemos utilizar y conocer, y básicamente trabaja sobre el aura de la persona. O sea que vamos a ir logrando restablecer la fortaleza a nuestro alrededor. Vamos a ir logrando tener un escudo de protección a nuestro alrededor, porque al mejorar el estado de nuestra energía vital, no la energía vital que nuestros órganos internos reciben, sino la energía vital que nos rodea, al mejorar ese espacio, ese metro cuadrado a nuestro alrededor, lo que hacemos es blindarnos, para que de alguna manera podamos utilizar este sistema y esta energía para protegernos. Y estamos viendo también, aquí están trabajando ellos, sobre, por ejemplo, sobre la cabeza, en una línea que podíamos establecer siguiendo la línea del tabique nasal y la línea del nacimiento de las orejas, en el medio, en el punto de intersección, allí comienzan a estar reflejados los centros de energía. O sea que los distintos centros, no, ahí, eso, deja la mano ahí, ahí está, eso. Los distintos centros comienzan a estar reflejados aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, desde el punto de la coronilla hacia adelante. Entonces se va haciendo un estímulo, no solo sobre ese punto, sino que se trabaja en los siete centros. O sea que podemos ver reflejados en nuestra coronilla los siete centros de energía, más allá de que los podamos o no trabajar sobre el cuerpo en sí. Jinkei significa compasión y sabiduría, y do es camino, en japonés. Es un sistema traído directamente del linaje del maestro de Sri Lanka, el doctor Ranga Premaratna, quien aprendió este método de un monje llamado Seiji Takamori, fallecido en 1992. Tanto Seiji Takamori como el doctor Ranga Premaratna le dieron a este sistema, que proviene también de las raíces Reiki de Ushui Sensei, le dieron a este estilo de Reiki las características que hoy conocemos, sabiendo de que para lograr realmente sentirnos bien, tenemos que empezar por proteger nuestra parte externa, lo que nos rodea, el espacio que tenemos a nuestro alrededor toda vez que vamos caminando y desarrollando distintas actividades. Por eso, este sistema, más que trabajar en la parte interna de la persona, trabaja sobre el aura. En el siguiente bloque vamos a hablar de Budo Enercens, que es un método también proveniente de este mismo linaje de maestros y continuación de Jinkei Do. Vamos a trabajar con símbolos, así que esperanos que enseguida volvemos.